El 14 de agosto se eligen las categorías de presidente y vicepresidente de la nación, senadores nacionales, diputados nacionales, en elecciones primarias. También hay simultáneas primarias con algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, en los que además de elecciones primarias nacionales se van a estar definiendo también quiénes van a ser los candidatos a presentarse el 23 de octubre en las elecciones locales, cargos de gobernador, senadores o diputados provinciales, intendentes, consejeros escolares, concejales. En total este año en la Argentina se van a elegir candidatos para cubrir 13.285 cargos. El voto es obligatorio en las primarias al igual que en las generales. Votan todos los que cumplan 18 años al 23 de octubre. O sea que el 14 de agosto podrían votar personas o electores que tengan 17 años y que cumplan los 18 entre el 14 de agosto y el 23 de octubre. Van a encontrarse en el cuarto oscuro con boletas de colores, con las fotografías de los candidatos para que puedan individualizar la boleta de su preferencia con mayor facilidad. Encontrarán boletas que representen las listas que proponen cada una de las agrupaciones políticas. Las agrupaciones políticas pueden poner una sola lista interna o varias listas internas que competirán entre sí en cada categoría. Deberán elegir entonces por categoría solamente una lista de precandidatos. Nunca más de una lista por categoría sea de una agrupación o sea de agrupaciones diferentes. Solamente pueden participar votando en una agrupación por categoría, pero pueden cortar boleta y votar en la siguiente categoría en otra agrupación o en otra lista. En este momento estamos cerrando el padrón definitivo y se están imprimiendo los padrones que se van a utilizar en cada mesa. El 15 de julio vamos a publicar los lugares de votación y es importantísimo que la gente consulte los lugares de votación ya que pueden haberse modificado a raíz de que este año los padrones van a ser mixtos. Más de 14 millones de mujeres y un poco más de 13 millones de varones van a votar en las mismas filas. Entonces eso ha determinado que los locales o las mesas son mixtas y por ende los locales pueden haber cambiado. Es muy importante que consulten a partir del 15 de julio los locales de votación. Los van a poder consultar en las listas impresas que van a ver en organismos públicos o en las secretarías electorales, pero también podrán utilizar herramientas como por ejemplo internet en la página electoral.gob.ar o padron.gob.ar. Podrán también consultar llamando al 0800 999 padrón o 7237 o mandando un mensaje de texto y poniendo la palabra votó, espacio, número de documento, espacio, MOF según el sexo y les devolverá un mensaje con el lugar de votación al 646. Y podrán consultar con esas herramientas los lugares de votación. Ya ha concluido la etapa de reclamos al padrón provisorio. Los padrones se publicaron del 11 al 31 de marzo y del 6 al 27 de mayo. Fueron consultados los padrones por más de 4 millones de personas y tuvimos una tasa de reclamos por internet por debajo del 0,75%. Todos esos reclamos en la medida en que se presentó la documentación necesaria, etc., ya han sido corregidos y ya a esta altura se están imprimiendo los padrones definitivos. Antes del 15 de julio se empiezan a remitir las notificaciones para autoridades de mesa que se encuentran en proceso de ser designadas. Este año seguramente vamos a tener más de 80.000 mesas para cubrir, lo cual implica más de 160.000 autoridades de mesa necesarias para cubrir la elección. Hasta el momento se han anotado en el registro de autoridades voluntarias abierto por internet 22.000 personas y en la Secretaría seguramente un número similar, lo cual implica que hay un porcentaje ya cubierto de alguna manera con voluntarios, pero resulta necesario que la ciudadanía se comprometa en este aspecto y puede hacerlo consultando la forma de anotarse en este registro a través de la página electoral.gov.ar.